Gracias. Gracias también a, bueno, a todos los miembros de la red que me han invitado a estar aquí hoy con ustedes. Y es un placer estar aquí, estar en México, nunca había estado antes y, bueno, es un honor, es un lugar maravilloso, francamente. En estos días he aprendido mucho, he compartido muchas reuniones en diferentes museos y ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Gracias a Diego, gracias a Bania, a Cristina, es un placer estar aquí de Bresa. Bueno, como decía Diego, soy Javier Pantoja, soy el jefe de servicio del jefe del área de desarrollo digital del Museo del Prado. Y les vengo a contar un, pues, como la historia de muchísimos fracasos, ¿no? Para conseguir un pequeño, si quieren, reconocimiento o éxito o sonrisa mañanera frente al espejo un día, ¿no? Y esa es la web, la nueva web del Museo del Prado, ¿no? Antes de, quizás, si sea importante, antes de hablar de la web del Prado, quizás hablar un poco del Museo del Prado y situarlo un poco en el contexto, ¿no? El Museo del Prado no es un museo enciclopédico, no es un museo como el British Museum, no es un museo como el Metropolitan, es un museo que nace de colecciones reales, de las colecciones de los reyes de España, de la Casa Burgo, de la Casa de los Borbones, es un museo de colección real, es un museo que tiene 23.000 registros, nada más. ¿Qué le hace relevante? Pues que es el museo que más Goyas tiene, es el museo que más Rubens tiene a nivel mundial, es el museo que más Velázquez tiene, es el museo que más Grecos tiene, es el museo que, digamos, más Boscos tiene. Es un museo referente en el sentido de la historia de la pintura, si quieren, europea, occidental, de una época muy clara que va desde el primer renacimiento hasta el último barroco. Y como tal, cuenta eso, no cuenta nada más, es un museo enciclopédico que recorre toda la historia de la humanidad en sus representaciones artísticas o arqueológicas o históricas. Esto es importante porque, a nuestro modo de ver, el Museo del Prado es un museo de arte y de historia del arte. Esto implica una reflexión posterior que iremos analizando, ¿no? Me gustaría, si es posible, para que tengan una idea de lo que es el museo y por si no han ido a Madrid o no han podido, ¿no? Es un museo que también se crea con... las historias, evidentemente, de México y de España están muy ligadas, ¿no? Lo piensa un señor llamado Carlos IV, lo lleva a cabo un señor llamado Fernando VII, que si aquí tiene mala prensa, en España también tiene muy poca, y que principalmente crea su mujer, que es María de Abraganza, pero como las grandes historias, pues el papel, el rol de la mujer está un poco olvidado. Pero la gran ideóloga del museo es María de Abraganza. El museo se crea dentro de una idea como posilustrada de crear un museo de ciencias naturales. El Museo del Prado va a ser un museo de ciencias naturales. Está justo al lado del Jardín Botánico, en el Paseo del Prado, y justo al lado del Observatorio Astronómico. Es María de Abraganza quien los redirige para, bueno, colocar ahí las colecciones reales. Colecciones reales que estaban en el Palacio Real y que solo veían los reyes y los nobles. Tengamos en cuenta que estamos en un contexto de, bueno, de independencia de los virreinatos, de España estaba en una guerra con la independencia contra los franceses, un complejo histórico y artístico muy complejo. Como ven, es un museo que realmente, el visitante tiene un volumen de visitantes de unos casi 3 millones de personas al año, va a haber pintura. En su imaginario colectivo mental va a haber pintura. Es un museo que tiene escultura, que tiene artes decorativas, pero realmente las obras más importantes son obras pictóricas. Es un vídeo que se realizó a modo de promocionar para quizás extender la experiencia del museo a otros públicos y a otros más internacionales, en tanto que es un museo, por otra parte, muy vinculado con todo lo que, cómo decir, es un muy mal ejemplo, muy mala comparación, pero quizás el museo que uno cuando piensa en México piensa es en un museo antropológico, o sea, cuando uno piensa en España piensa en un museo, pues piensa en el Museo del Prado. Bien, voy a dejar un poco el vídeo para seguir adelante. Me gusta empezar a hablar de la web del Prado con imágenes de obras del Prado. Y me gusta con el concepto de encargo. Antiguamente, cuando esa idea casi romántica de que un pintor pintaba una obra inspirada por las musas, por las musas, que nos viene del romanticismo y tal, pues la mayoría, como saben, la mayoría es falsa. La mayoría de las pinturas que conocemos de época renacentista y barroca vienen de un encargo, de un encargo de un noble, de un encargo de la iglesia, de un encargo. Es mucho comparar, quizás, pero la nueva web del museo nace de un encargo. Este encargo está contemplado, es una fotografía que hice el día que se publicó el folleto y fue repartido entre todos los miembros del staff del museo, del plan de actuación, que para que nos entendamos, es el plan estratégico plurianual del Museo del Prado 2013-2017. En el plan de actuación, aprobado por, o sea, presentado a propuesta de la dirección y aprobado por el Real Patronato. En inglés, algo así como el Board of Trustees, ¿no? En ese plan, en esa plantación, había cinco vías de trabajo y la última, por primera vez en la historia del Museo del Prado, un museo que dentro de cuatro años, del 2019, celebra sus 200 años de historia, había algo que sonaba a online y algo que sonaba a internet y cosas así. Costó mucho llevar esto arriba, mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente había un plan curatorial, había un plan de atención al, digamoslo así, al visitante, había un plan también educacional, diferentes públicos, curricular y tal. Y por primera vez, oh sorpresa, había un plan online. En ese plan online, había objetivos estratégicos que, como pueden ver, incrementar el conocimiento de la colección, optimizar y facilitar el acceso a la información de una forma multicanal y crear comunidad. Esto, insisto, lo aprobaba, lo presentaba la dirección y se aprobaba ante el Real Patronato del Museo, porque, bueno, pues están, para que nos entendamos, el ministro de Cultura, el secretario de Estado de Hacienda, el secretario de Estado de Cultura y la gente que lleva los planes estratégicos a nivel nacional. Y en ese plan, una de las actividades estaba este concepto Prado Web. Así, teníamos una web, una web que funcionaba más o menos, pero era necesario y era claro y era un mandato a nivel interno del museo realizar una nueva web. Una nueva web para cumplir, no como tal, no como objetivo, sino para cumplir los objetivos estratégicos que estaban arriba. Realmente, la primera reflexión que nos hicimos cuando nos dijeron que tenéis que hacer cumplir el plan y tenéis un plazo de cuatro años, fue, bueno, realmente vamos a hacer una nueva web, o es una nueva, o sea, realmente con la nueva web cumplimos los objetivos del plan. O realmente hay que revisar un poco, estamos hablando del año, principios de 2013, finales de 2012, o revisar un poco el concepto de experiencia digital para un visitante o para un usuario de la web del Prado, lo que era un usuario de la web del Prado. Como esta pregunta que he formulado aquí de una manera casi atropellada y tal, y confusa, ya era confusa para nosotros en ese momento, empezamos a hacer un timeline, una parada, una parada técnica, que nos duró como casi un año, a nivel interno de pensar en dos cosas, y esas dos cosas son muy relevantes. Primero, íbamos a hacer una experiencia digital, con lo cual el foco estaba puesto afuera, en el usuario, en el visitante, en el público, en la sociedad, llámenlo como quieran, pero fuera del museo, ese era el foco. Y por otro lado, había una reflexión importante de cómo es ese público, porque quizás teníamos muchos datos estadísticos de encuestas y tal, entran por esta puerta, salen por la otra, o tengo algo de Analytics, de Google Stacks, y puedo saber que vienen del sur de España, o los fines de semana son de Madrid y tal, pero realmente no palpábamos cualitativamente cómo era este concepto. Hicimos una técnica muy, bueno, que es una técnica conocida, que es la técnica de personas, que lo que hicimos fue crear, es una técnica que se utiliza mucho en experiencia de usuario, fue crear perfiles de personas arquetípicas. Al principio no tanto arquetípicas, pero sí que podíamos pensar que funcionaban para definir a nuestros visitantes, a nuestros usuarios. Por un lado teníamos a Miguel, que era un papá, que tenía un niño, era joven, era profesor, y era profesor de física, así venía al museo, porque le interesaba la cultura y tal. Después teníamos a los Pearsons, que eran unos señores, creo recordar, de Wisconsin, por eso siempre que digo algo de los Estados Unidos, digo Wisconsin, porque los Pearsons nos marcaron mucho, que era una familia americana, que venía de una visita extranjera y venía al museo. Bueno, empezamos a crear perfiles de personas para entender un poco quién venía a visitarnos y quién podía utilizar nuestra web, o al menos nuestra web, cómo se relacionaban esas personas con nosotros. Si era por vía web, si era porque habían venido una vez al museo, si era porque eran visitantes recurrentes, si era porque entraban a la web por diferentes formas de redes sociales, de Twitter, o eran jóvenes y necesitaban tener un contacto directo, aunque sea más superficial. Marcamos también, dentro de esos perfiles, los diferentes vínculos desde un punto de vista emocional hasta un punto de vista funcional que tenían los usuarios con el Prado. No tanto con la web del Prado, sino con la experiencia Prado, el concepto Prado. Y salían cosas como, esto a raíz de estudios cualitativos, necesidad desde un punto de vista emocional de reconocimiento de mi entorno cercano, desde ciertos grupos sociales, queda muy bien decir, he visitado la exposición de tal artista y vengo a comentarla en la cena de tal, y queda bien. También me gusta recomendarte, oye, ¿has visto esta exposición? Pues no, pues ve a verla, porque yo ya la he visto. Había desde ese punto de vista como muy social, vuelvo a decir muy socialité, muy banal, hasta cuestiones como muy funcionales. Quiero enriquecer mi experiencia en la visita física, quiero preparar, si voy a ver cuatro salas, o me gusta visitar la exposición con mi hijo, con mi pareja, y todo ello en función de grandes ítems de contenido, en tanto que espero que lo que me ofrezca el museo desde el punto de vista de contenido esté adaptado a mi nivel. Todo este tipo de reflexiones nos hacían reflexionar, o sea, de esquemas nos hacían mucho reflexionar sobre por qué ir acertando el tiro de qué público en qué estábamos interesados y en qué público. A raíz de esa reflexión, recuerdo un día que Peter Goebbels, que trabajaba en el Rijksmuseum, fue a dar una conferencia en Madrid y dijo una cosa así como, bien, el público del Rijksmuseum es un consumidor cultural, y un consumidor, bueno, un picoteador cultural, un cultural sneaker. Para nosotros, para el equipo que fue del museo a esa conferencia, fue bastante, bueno, bastante iluminador, en tanto que nos dio un poco la clave, dijimos, bueno, por si ya lo han pensado ellos y les funciona, quizás nosotros llevamos como nueve meses intentando finalizar el tiro y no lo conseguimos. Nos dimos cuenta que para gran parte de nuestro público, y cuando ya hablamos de público, ya no era el visitante solo, sino el visitante a la web, porque el usuario de nuestras redes sociales y tal, iba picoteando, probando un poquito de todo el entorno cultural, artístico, no tanto de la ciudad de Madrid, sino del entorno, digamos, español, europeo, y era un público interesado y que competíamos con otros museos de Europa y que ese tipo de personas iban poquito a poco, bueno, pues picoteando, o iba al cine, a los dos días a lo mejor iba al teatro, compraba un libro. Es una cuestión a lo mejor que parece baladí, puedes entenderlo, pero para nosotros no lo era en tanto que pensábamos que a lo mejor nuestro público eran estudiantes de primaria que venían durante, y teníamos datos que había mucho más estudiantes de primaria que a lo mejor un público de 20 años. conseguimos con eso definir una estructuración no tanto ya de público, sino de contenidos. ¿Por qué? No estamos hablando todavía en el concepto ni siquiera de web, estamos hablando simplemente de qué le interesa a nuestro público que entra vía digital y cómo le vamos a ofrecer una experiencia. A raíz de este concepto de consumidor cultural, nos dimos cuenta de otro tema que era muy importante. El concepto Prado es un concepto que puede resultar interesante, pero la forma de acceso principal a nuestro museo eran las obras de arte que alberga. Esto, insisto, puede parecer baladí o simple, pero no lo es. Hay otros museos a los que la gente acude o a los que la gente entra en su web por cuestiones como su programa educativo, por cuestiones como su política de difusión de ciertos programas ya sean redes sociales y tal. En nuestro museo se entra a todo a través de la obra de arte. Es decir, cuando alguien nos busca en Google no busca Museo del Prado, busca Goya. Cuando alguien nos busca en Google no busca Museo del Prado, busca Las Meninas. Mi trabajo es, nuestro trabajo es que si alguien busca en Google Las Meninas vaya a la página del Museo del Prado. Evidentemente tengo un competidor básico que es la Wikipedia, pero de ese tema hablaremos un poco posteriormente. Bien, como ven, estas eran las keys, las llaves que nos daban a raíz de todo el comentario funcional social que habíamos revisado antes. La obra como entrada, después el usuario que quería interactuar con nosotros lo quería todo rápido y de una manera directa, con lo cual quería partir del contenido que le ofrecíamos, pero no le interesaba para nada la estructura orgánica del staff del museo. No le interesaba para nada hacer un reflejo del organigrama del museo en toda una estructuración de contenidos porque se perdía. No entendía lo que es la jefatura del Departamento de Conservación, que es lo que aquí es curaduría, de pintura del siglo XVII española. Entiende lo que es Velázquez. Es tan simple como es. Y es un cambio de mentalidad. Por eso nuestro objetivo era ponerlo fuera. El otro día en una reunión con el Museo Antropológico fue muy aclaratorio para mí porque utilizó una trabajadora muy interesante del Museo Antropológico así, porque hacemos un tuit y utilizó tres palabras que les prometo que no entendí nada. Nada. Y no me parezco una persona mucho menos culta, pero al menos algo intento entender. No entendí nada y casi cuando le dije no te entiendo me dijo házmelo fácil y dije las plumas de un guerrero azteca. Dije, vale, bien. Departamento de pintura española antes del siglo de 1700 no lo entiende nadie porque es que ni siquiera sabes de qué estás hablando. Después, una estructura ligera en la navegación. Eso nos llevaba a esto también. Hay webs que son como que no sabes muy bien dónde vas y hacia dónde llegas y dónde está tu contenido. Después, munición social. Esto viene por lo que contaba antes Paco. Para yo hablar en redes sociales no puedo decir hoy por la mañana hemos abierto el museo y hace sol en Madrid. ¿Y qué? No tiene sentido. La gente quiere que le comentes cosas sobre lo que conoce. Velázquez, Goya y tal. Yo recuerdo esto. Primero, cuando nos acercamos a algo desconocido nos acercamos a algo primero, psicológicamente, a través de las cosas que conocemos. Que, al menos en España, el nivel cultural de la cultura que consideraban nuestros padres o abuelos sobre que la cultura media o cada vez es más bajo o cada vez es que la gente le interesa otro tipo de cosas, cosas que están muy bien. Yo recuerdo una actividad educativa en el museo que estuvimos hablando de saber la católica y yo me pasé por ahí y eran chavales de 12 años, ¿no? Chavales de 12 años. Y dijimos, bueno, y saber la católica y tal, ya, tras Támara y tal. Y claro, son gente que está empezando a estudiar lo que eran los reyes católicos, ¿no? Y dijo alguien, ¿os suena Juego de Tronos? Y se les iluminó la cara, ¿no? Y dijimos, ya está, es fácil, pongan a los Targaryen y con eso sirve, ¿no? Y pues, esto por supuesto no es una banalización del arte, hacemos cosas como muy pensadas y tal, pero a veces hay que dar un pequeño clic, ¿no? Para abrir la puerta, ¿no? Y que después ya todo fluya, La controlización es importante. Y después, la escribanía de un solo cajón. Nuestra anterior web era un lío de canales, subsecciones, para llegar a un contenido tenías que hacer, porque claro, es un museo que aunque son 23.000 registros, pues es complicado con muchos departamentos, restauración y tal. ¿Cuál es su entrada? La obra de arte. Esto es el concepto. Este es el primer wireframe que hicimos de la web. Y les prometo que cuando vean el diseño, si muchos lo han visto, se dan cuenta que es el mismo. Aquí está todo lo que hemos comentado antes. Pues aquí el contexto, el multimedia, los datos relacionados, los datos, las imágenes como forma de ilustrar la obra y hacer un acceso directo a la misma, las acciones del usuario de compartir el valor de la obra, de comentarla hacia terceros. Después, todo lo que implican los servicios del museo en tanto que esto costó también mucha discusión. ¿Para qué voy a hacer un plano súper detallado del museo si la gente va a venir principalmente a ver el Goya, el Bosco y las Meninas? Primero, hagamos una cosa muy clara de Goya, el Bosco y las Meninas y después ya veremos si la colección perdón, de pintura boloñesa italiana del siglo XVI, último cuarto. Bueno, bien, que mi labor por supuesto es llegar a ello. Esto supone una reflexión que hubo un día que en plan de broma pero fue una gran reflexión que fue ¿el curador nace o se hace? ¿El curador uno es curador cuando es mayor? Porque el curador uno tiene con el... Voy a hablar del término del curador, me cuesta un poco, España es conservador pero uno tiene la relación como cuando uno es joven es adolescente y tu padre no te entiende y tú dices no puede ser que no me entienda con una cosa tan evidente pero si mire usted si es que esto con el móvil va y es que no pero es que yo mi colección y tal. Entonces uno bueno, no sé si aquí existe la misma expresión en España se dice cuando seas mayor comerás huevo que significa algo así como cuando vayas creciendo entenderás mi forma de ver la vida de pensar yo sigo creciendo y hay cosas que sigo sin ver cosas que me alegran pero sí que es importante entender y dar un poco de cariño a todo esto porque claro cuando uno llega y llega con conceptos como yo recuerdo mi gran error que lo comentaba el otro día ayer con Paco yo llegué a la primera reunión de dirección y dije señores vamos a hacer una web semántica y claro no entendieron nada y el director me miró y me dijo Javier gracias tenemos muchas cosas de las que hablar hay una exposición muy complicada y entonces yo me levanté cogí mi laptop y me fui y me cogí un disgusto llegué a casa fatal y todo muy mal y entonces dije bueno pues vamos a pensar un poco todo esto y porque claro yo ya lo tenía todo mentalmente súper claro y yo lo veía claro y veía toda esta relación llevaba un año estudiándolo y dije bueno esto es una web semántica y esto fíjate yo llevo aquí estudiando el W3C y el CIDOC y Dublin Corrup europeana y lo tengo todo en la cabeza y voy a contárselo a estos señores que en el fondo lo único que sabe de pintura del boloñese del siglo XVII que no le interesa a nadie y yo tengo la verdad en el museo pues no lo siento pero no es así aprendes un poco a base de palos y nada es eso entonces te das cuenta que tú lo único que haces es poner una herramienta y que la labor del curador es fundamental desde la señora que te enseñaba o la católoga de obra que se llama Paco y que haces una labor de mediación muy fuerte y muy importante todo esto no quiere decir que te tengas que a veces como atar un poco los machos siente la expresión y tirar hacia adelante pero sí que es importante llegar a ese punto siento ser poco teórico y muy práctico pero bueno en el fondo me gusta contar realmente las cosas como fueron y como son a raíz de este esquema de contenido y de publicación casi y todavía estamos en el año y medio ya año y medio del decir tenéis que hacer una web nueva y había ya como cierto rumor en el museo de qué están haciendo esta gente ahí encerrados hablando de cosas nos dimos marcamos tres vías estas son nuestras tres gracias fantásticas aquí revisar y actualizar la base de datos interna la colección ¿por qué? porque habíamos definido muy claramente que la obra era nuestra vida y esto es fácil porque tú llegas tú llegas a un conservador a un curador perdón y le dices no mira es que yo quiero hacer una web sobre tu colección y eso ya es otra cosa porque si le llegas diciendo hay que ser muy del med para decir yo quiero hacer un 360 cuidado ¿sabes? porque entonces el curador dice no eso ya ha hecho Paco lo puede contar pero hay que tener ya como un bagaje y decir soy el med y lo puedo hacer pero un curador en el prato es otra cosa entonces dice yo voy a hacer una web sobre tu colección y entonces ya bueno la cosa empieza como la cosa pero claro para hacer una web sobre tu colección sería muy bueno que tuvieses tu colección actualizada y revisada ah no ya es que yo estoy haciendo una investigación súper importante sobre este pintor discípulo del pintor importante de la pintura boloñesa del siglo XVII y esto me para mucho revisar mi propia colección que es pintura italiana en el museo del Prado que piensa en cosas tan simples como y actores tan de segunda como Tiziano Tintoretto no sé pintores malos ¿no? en fin y dices tú bueno pues mire usted hay un plan de actuación que dice que tenemos que tener una web y sería bueno que tuviésemos y si no el director se va a enfadar un poco y no es bueno que se enfade vuelvo más allá de la broma ¿no? y hacerlo es que si no me aburro un poco de mí mismo escuchándome hablar y lo tengo que hacer en plan broma porque si no me deprimo ¿no? vuelvo a lo que decía Paco al principio esto tiene que venir de arriba y con una actitud como muy clara casi a nosotros nosotros poníamos deadlines evidentemente no se cumplían pero cada vez se cumplían más el primer deadline que pusimos no lo cumplió nadie pero el segundo ya sí y el tercero ya sí ¿por qué? porque empezamos a publicar en la web anterior empezamos a sacar fichas en la web anterior y empezamos a decirle a la gente oye esto en la web va a estar mucho mejor pero ya tu información está publicada no mires que no está bien corregela eres un curador hazlo no pasa nada no mires que pone 1815 y es 1800 es enero de 1815 pone enero si es que es fácil tengo un sistema ¿vale? bien entonces revisar y actualizar vino muy bien después hubo ya el momento teórico que nos quedamos nosotros mismos ¿no? que esto quedó como en petit comité esto casi no lo comentábamos esto fue el error de normalizar y semantizar esto casi no lo comentábamos lo sabía el director y bueno tampoco desde mi mayor aprecio admiración y respeto tampoco hace falta que sepa muy bien mucho de qué va el rollo ¿no? porque para eso están los profesionales ¿no? no de verdad o sea que saber de todo implica no saber de nada ¿no? cada cosa tiene que estar en su sitio ¿no? pero sí es importante entonces aquí estábamos nosotros y después esta última gracia ¿no? que es la que termina así como un poquito de lado ¿no? es un diseño consistente diseño consistente es un término que no que nosotros lo teníamos pensado casi en inglés era strong design que era vamos a hacer un diseño de web partiendo de un diseño conceptual y después ya en el último pensamos en qué tipo de letra qué color y dónde va a ir tal cosa ¿vale? o sea esto es típico de que lo siento es que llevo unos años trabajando en el asunto ¿no? que llega un diseñador y dice este es tu web ¿no? y te dice mira qué bonita ¿no? con unos colores aquí un tipo de letra súper interesante y tal y dice bueno ¿y esto qué es? esto es como si me da un póster ¿no? y yo es que yo trabajo en museo tengo una colección que he de contar y yo la cuento en función y usted hará un diseño en función de lo que tenga que contar y en función de todo un trabajo de investigación que hemos hecho y yo quiero que cuente que mi obra y que la obra se entra o sea que en el museo del Prado se entra por la obra de arte pero no lo cuenta porque a mí tengo una idea genial sino porque se lo puedo demostrar con un estudio desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo de personas ¿no? eso es importante porque hay muchos diseñadores estrella hablando más pronto y rápido ¿no? que ya con grandes ideas y tal no, no hay que cada faceta tiene su trabajo ¿no? revisar y actualizar bases de datos internas les voy a enseñar antes con Paco Fantástico se vio la del MED esta es la del Prado el sistema de acceso a las colecciones a nivel interno lo llamamos SAC y esto como ven es una herramienta de trabajo esto se empezó a construir por el servicio de informática del museo y el servicio de biblioteca en ese momento ya era un área de documentación y archivo del museo y se empezó a construir hace unos 12 años durante 12 años casi 15 bueno ya estamos casi en 15 el museo del Prado se dedicó a digitalizar sus colecciones a hacer fotos de sus obras que las tenía de siempre pero bueno actualizadas y a bueno pues a documentar todo lo que había sin esto no soy nadie para que nos entendamos este trabajo es fundamental sin esto la web simplemente es un espejito de esto para que nos entendamos aquí donde está la madre del cordero para que entonces bueno pues aquí esta herramienta es una herramienta de acceso que tiene todo el staff del museo y bueno y en función del departamento que ocupas si eres restaurador ves unas cosas si eres curador ves otras si trabajas en pero bueno hay jerarquías porque no todo el mundo tiene por qué ver todo en función del trabajo pero si hay unos flujos de publicación unos flujos de aprobación unos flujos de jerarquización del contenido y bueno aquí por ejemplo estamos viendo la ficha de la maja vestida y he mostrado por ejemplo la catalogación iconográfica de la obra la catalogación del personaje cada departamento sube ahí su información esto es el CMS de la web a fin de cuentas cogemos esta por ejemplo es la página de cómo trabajamos en el back de la web para que nos entendamos y aquí estamos subiendo la información sobre la exposición de la tour no dista mucho de hacer esto pero los que trabajamos dentro simplemente publicamos a través de este sistema y toda la información sobre la colección nos viene a través de aquí es una publicación directa directa cada departamento es responsable de lo que publica en la web del museo evidentemente hay una validación pero una validación meramente editorial yo no le digo a un conservador lo que tiene que publicar edito lo justo para que haya un error o lo que sea pero a lo mejor a mí se me pasa un 1815 en 1816 por supuesto bien aquí Durero autorretratándose normalizar y semantizar me gusta poner aquí Durero porque tiene un punto como de reflexión en este autorretrato sobre sí mismo esta es una pintura una tabla que hace Durero les voy a hablar de una clase de historia de arte esto es tremendo pero cuando él hace el viaje a Italia y se viste como un noble italiano siendo el alemán la normalización y la semantarización para nosotros fue como ese viaje a Italia que hace un alemán pero al revés del sur al norte más bien al revés por eso lo pongo era coger todo ese concepto de catalogación digamos desde un punto de vista documental viniendo de una gran parte de la historiografía francesa italiana por supuesto y llevarlo a una normalización en un modelo en este caso CIDOC que creaba un grafo de conocimiento dentro de todos los datos que teníamos en la base de datos me explico y esto es lo más bueno aquí está la madre del cordero si me permite la expresión tenemos una base de datos a nivel interno que funciona y queremos hacer una web semántica una web semántica es la primera explotación la primera producción de una semantización de tu propia base de datos ¿qué significa semantizar tu propia base de datos? semantizar tu base de datos implica que tu base de datos puede ser está puede ser inquerida no solo desde el punto de vista de una estructuración de base de datos en plan casillero de llavero ¿no? que tú preguntas ya sabiendo lo que hay es decir sino que las relaciones las vas dando tú en función del interés y de una normalización que te marca por ejemplo un modelo ocido como modelo europeana un Dublin Core ¿por qué hacemos todo esto? porque mi base de datos no se puede hablar con la base de datos del Museo Antropológico de México no puede no puede si el Museo Antropológico de México coge su base de datos y la semantiza y hace un grafo de conocimiento sobre ella y lo hace sobre el modelo ocido que incluso pudiéndolo hacerlo con un soledor brincado y tal esta base de datos este grafo de conocimiento y el mío se pueden hablar eso es semantizar con lo cual mi si yo inquiero sobre Goya me van a salir resultados no solo de mi base de datos sino también si hubiese algún Goya o alguna relación con Goya dentro del Museo Antropológico de México ¿vale? para esto nos sirve todo este modelo de relaciones que no deja de ser como un grafo esto no es plano pero es la única manera de representarlo y todo el sistema de trazabilidad que marca en nuestro caso elegimos el modelo ocido porque se ajustaba más a lo que la web necesitaba la mayoría de los museos que están trabajando en semantización digamos por ejemplo el British Museum está semantizando su colección punto ¿vale? pero no están haciendo una explotación de ella como hemos hecho en el Prado ¿qué hacen ellos? publican un RDF ustedes ahora mismo pueden coger la base de datos del British Museum descargársela descargársela y si tienen pueden ingerirla de un modo semántico y pueden relacionarla con otras bases de datos que funcionan igual ¿vale? es decir pueden descargarse también la DBpedia que es la semantización de la Wikipedia y pueden juntarla con la web con la del British Museum imagínase el potencial que tiene eso en tanto que desde tu web puedes llegar a acceder a información de otras bases de datos de otros museos eso es lo que está haciendo la selección de museos americanos ahora mismo han adoptado el modelo CIDOC y están todos el Met Museum la Getty entra en esto el Museo de Lima de Boston el Museo de Boston y tal están en este modelo ¿para qué? para que a través de una consulta llegues a todo están creando lo que decíamos cuando vio antes contexto el Plado ha llegado de momento a este punto es decir bueno lo tenemos estructurado todavía no hemos publicado el RDF porque ahora les explicaré los pequeños los pequeños dramas los pequeños fracasos pero ya lo tenemos el año que viene quisiéramos publicar el RDF para que esto supone una publicación de dato abierto de que usted coge el dato y bueno y el dato puede ser utilizado pues hay diferentes modelos de explotación desde un punto de vista de este dato pero en teoría y utópicamente y fantásticamente el dato está abierto ¿vale? eso es lo interesante bien esta es la cuando empezamos con esta con este con todo el tema del modelo semántico eh recuerdo que nos llegó una radiografía de la madera de la madera penitente que es una radiografía muy interesante es una escultura barroca española y bueno era la la explicación un poco del sufrimiento de afrontar este tema ¿no? y de las y de todo el esqueleto que va a tener esto como ven arriba está el modelo CIDOCRM que es como el encaje donde lo metemos todo ¿no? que es un modelo estándar y que bueno que nos permite dar norma a temas como obra de arte exposición actividades en el museo muchas cosas ¿no? pero por ejemplo ¿qué pasaba si metíamos bibliografía? pues que el modelo CIDOCRM todavía no lo tiene entonces dijimos vale pues vamos a coger la sematización que hace la IFLA que es el IPTC entonces fuimos con las necesidades que tenía la web fuimos buscando modelos semánticos como ven está el OW el CIOC y tal que encajaran dentro del modelo para tener todo lo más posible uno recoge noticias otro otro recoge por ejemplo la expectativa que hay por ejemplo en la publicación en redes sociales también se puede semantizar ¿para qué? para que todo lo que fuera publicado en la web si no fuera todo al menos casi todo estuviera semantizado y fuera normalizado con lo cual si alguien por ejemplo si nosotros publicamos noticias en la web que es noticia de hoy se ha abierto la exposición de no sé cuánto mañana firma un acuerdo del patrón de no sé qué pues están semantizadas y el día de mañana mis noticias podrán hablar con las noticias del New York Times porque la tienen en el mismo modelo que es Art News ¿ok? entonces si yo hago eso el día de mañana puedo inquirir sobre mi base de datos cuando yo publiqué el RDS y decir Goya noticias del Prado de Goya noticias del New York Times de Goya ¿ok? ese es el objetivo futuro ¿vale? bien cuando tuvimos todo eso claro nos dimos cuenta de que era una cuestión muy teórica que ahora mismo hay como un cierto estremecimiento en la sala como diciendo wow ¿dónde van estos pobres? pero dijimos bueno y esto al que entra en nuestra web esto ¿para qué le sirve? ¿no? hablando más pronto y rápido pues entre otras cosas le sirve para esto es la web actual le sirve para para conocer nuestra colección como el que compra unos zapatos en Amazon cuando usted compra un zapato en Amazon dice quiero unas zapatillas de deporte del número 43 que sean principalmente amarillas porque me gusta el amarillo y que sirvan para correr vale cada vez que hace una selección en el buscador configura todo el buscador es fácil ¿no? en el Amazon lo tenemos todo en la cabeza ¿no? bien piensen la explicación esto a un curador del Museo del Prado que está pensando en un booleano ¿se acuerda? con un nor por sir un buscador booleano ¿no? que decía que el booleano ya parte de un concepto es que tú ya conoces lo que vas a buscar porque si no es imposible que te muestre nada con esto el usuario aprende ¿por qué? porque si yo digo quiero buscar en este caso bóvidos ovejitas ¿no? con los que tengan la Virgen María me van a salir que dentro de esas obras hay jarros hay objetos de escritorio hay alimentos y que a lo mejor si abro la faceta autor me van a dar todos los autores y si abro la faceta escuela van a decir qué escuelas tienen bóvidos y Virgen María con lo cual con el buscador facetado nos permite que el usuario pueda ir navegando por la colección esto ha sido el mayor triunfo en la anterior web el tiempo medio en colección eran tres minutos de una sesión ahora son siete porque es fácil ir buscando y fácil ir aprendiendo claro todo esto sale de la base de datos que han visto a nivel interno de tesauros de marcar de etiquetar de una labor de curador de decir háganlo porque lo saben hacer y lo hacen muy bien yo les hago el juguetito si quieren para que nos entendamos esa es la idea y después el último diseño consistente la obra como centro es un caravaggio fantástico y que me gusta porque está muy forzado el escorzo de la obra con rompiendo la espalda el marco casi pega con la espalda y el fondo es cuando le llegamos al diseñador y le dijimos hemos hecho todo esto y ahora tienes que diseñar una web no al revés es que es un punto que a ver digo esto porque no porque soy yo muy sabiondo sino porque he hecho muchas webs anteriores haciendo al revés y no diseño consistente la obra de arte como centro volvemos a esto la obra de arte como centro te entra en la web del Prado tiene el menú ahí arriba vale pero si pone siquiera en el buscador Goya le va a salir el 2 de mayo 1808 le va a salir una imagen y va a disfrutar viendo la imagen y puede si quiere descargarse la imagen para uso personal escucharla de guía bueno guardarla como favoritos ver la obra con eso el 65% de nuestros usuarios ya se da por feliz ok no hace falta más el resto como decíamos es vanidad pero bueno es nuestro trabajo primer paso de la vanidad bueno pues le voy a dar un testito descriptivo sobre lo pongo en inglés porque también es importante la lucha que uno tiene cuando trabaja en un mundo hispano hablante o castellano parlante con el mundo anglosajón que ya que la batalla está perdida ya está no pasa nada entonces pues uno ya asume traduce y tal pero sabe que la cosa está perdida a nivel internacional ¿no? de tu presencia pero bueno uno lo intenta ¿no? bueno pues el título los datos principales del año que se pintó la técnica las medidas y un texto texto pequeño que si están muy interesados pues ya pinchan y leen ¿no? la biografía de Goya a esta parte de aquí llegan un 30% ¿vale? y el multimedia multimedia lo metemos ya aquí directamente desde Youtube ¿por qué? porque consideramos que el consumo de vídeos mucho más no voy a decir desde el punto de vista de difusión sino de aprendizaje mucho más interesante que leerse toda una ficha de obra ¿no? por eso el multimedia está aquí esto costó mucho ¿eh? porque la idea era vamos a poner la ficha de obra de catalogación y decíamos no le interesa a nadie lo siento le interesa ¿usted quiere contarlo? sí un día lo cuento pues le hago un vídeo y se lo ponemos su ficha de catalogación le demuestro que no se la lee mucha gente y su vídeo hombre no es Beyoncé pero casi ¿no? o sea estamos ahí ¿no? ¿vale? era muy importante eso para los para los curadores ¿eh? o sea porque ya era un momento que decir bueno pues al menos mira cuento mi obra y se me hace caso está muy bien y después es el technical data la ficha de obra realmente número de inventario autor título datos técnica soporte sin parar lo que quieran obras relacionadas providencia bibliografía hay fichas de obra que son larguísimas o sea increíbles ¿no? y eso fue lo que hicimos y eso fue lo que lo que por lo que la página web del Prado bueno ha sido reconocida y tal por una cuestión muy sencilla de enfocar un poco el asunto hacia hacia el público tener muy claro cuál era nuestra nuestra llave que era la obra de arte tener una base muy importante que era la base de datos la colección bien montada dar el paso de decir mire por favor documente y después todo lo demás hacerlo pensando en el público si ven por ejemplo la web del Prado no se ve aquí bien arriba pero él tiene o sea cuando entran en la voy a bueno ahora si puedo lo hago cuando entran en la a ver si puedo un segundo no no me lo va a permitir ¿no? a ver perdón voy a hacerlo voy a hacer esta locura ¿vale? que es entrar estamos en online ay no se ve no se ve lo siento no se ve bueno vuelvo a la a la a la de positiva cuando tienen tienen una estructuración de contenido muy sencilla que es la colección visita o sea ¿qué está pasando en el museo? visita el museo aprende el museo la tienda o sea un canal y yo esto es otra de las pequeñas derrotas casi me hubiera quedado con tres y hay cinco porque quizás lo más importante es esa lupita que está a la derecha que es la que da el acceso a buscar sobre todo lo que hay en la web es un metabuscador y funciona funciona principalmente porque es semántico y va más rápido porque está todo marcadito ¿no? entonces si por ejemplo busco México pues puedo buscar aves o puedo buscar en tanto que si hay trabajo de etiquetador de aves me van a salir en primer lugar las obras de arte que están bueno que tienen título México o que contienen algo de México en su descripción o en sus metadatos y bueno esto es un pequeño resumen ¿vale? en segundo lugar dentro de la enciclopedia del museo que es un proyecto de publicación de una enciclopedia todos los datos que hay relativo al concepto México después contenidos relacionados desde el punto de vista de si hay una exposición de si hay alguna actividad y tal que se haya nombrado el concepto México bueno y contenido institucional por ejemplo todo hicimos como una parte que son estas cosas para legal real patronato y tal por ejemplo aquí hay un México porque nuestro antiguo presidente real patronato era Plácido Arango que es de México por eso está numerado porque la noticia de Plácido Arango presidente del reparto natural museo nacional del Prado pues evidentemente contaba con la biografía del presidente ¿no? entonces esto es lo que la mayoría de la gente del usuario de la página está utilizando más es llegar a la colección y llegar a todo el contenido a través de un buscador porque todos buscamos en Google y ya está o sea mi padre pone www.elpairedo país.es pues la mayoría de la gente ponemos el país en Google y ya ves la prensa ¿no? o busca lo que sea y vas en Google ¿no? todos buscamos entonces la idea era esta todavía sigo a nivel interno peleándome de bueno y este contenido ¿a dónde lo vas a poner? digo no piensa cómo te lo van a encontrar es que no es lo mismo el concepto y esa es la lucha a nivel interno esto esto que estamos haciendo ¿en qué sección? o sea ¿dónde tengo mi cortijito ¿no? como decimos en España ¿no? mi hacienda ¿no? acá ¿no? no, no, no yo dime el camino que yo te lo hago llegar rápido porque tengo esto ese es el concepto esa es la diferencia y bueno ya está muchísimas gracias es un placer un placer gracias gracias